Los esfuerzos de Gohan y Vegeta por vencer a Freezer parecen ser en vano, ya que esta transformación tiene mucho poder y aún nos faltan ver los más poderosos. Picoronamekosei detecta un gran poder proveniente de un convaleciente Nail, quien le sugiere que se fusione a él para generar un ser más poderoso con más chances en la batalla. Cuidate Freezer que ahí va un pícoro mejorado. Hoy presentamos Comienza la batalla entre Goku y Freezer, nos destruirán a todos. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Force con Yo soy Chad, seguimos muchachos y le vamos a dar al Dragon Ball Z muchachos, Kakurot nos espera. Porque ya tenemos poder, Fico nos está haciendo el canchero muchachos, hoy su madre se siente más poderoso que cualquiera, se siente más poderoso, ay cabrón esas suadres se me siguen. Para nada muchacho aguanta aguanta, aguanta, huy hijo de tu madre estás muy claro, aguanta aguanta, 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 yo también me la sé, pero lo tengo aquí, lo tengo aquí, tengo que aguantar los trancas, aguanta, aguanta, ya no me he quitado ni siquiera mi tuna, es la única, ya ves que mi tuna pesa 2 millones de toneladas de muchachos, oh hijo de tu madre, ay cabrón a ver, aguanta, 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 tenemos que, un tal poder máximo muchachos, como no, ay hijo de tu madre, ven aquí, que loco de mente, caramba, ya vieron que Picker ya está muy cargón muchachos, ya es todo un, porque se unió a Neil, se fusionó con este carnal, y ahora ya es más poderoso, no es más poderoso que Freezer, bueno ahorita un poquito ahí, que si qué broma caerá, como que... esperate cabrón déjame ir, no, no. pese de jamás que está muy chiche up, uy muchachos. ya pase de turno digo, es el mío, BOOM, argaja, ya ganan, ¡No! ¡No va! ¡Uy! ¡Me salió por un pelo de rana calma, muchachos! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¡Muchillo de Krillin! ¿Se vio hábil, eh? ¿Le cortó su colita? Nunca me deja. Nada, nada, nada. Ya está, ya está, ya está. Ahí está el pat... ¡Uy, cabrón! ¡No! ¡No! No sé si me salió. ¡Qué trance! ¡No, aguanta! ¡Hijo de su madre! ¡Va a matar este cabrón! ¡Vadale, amiga, ya! ¡Ya son de que se acaba esto! ¡Nunca le pudo dar el remate, caramba! ¡Ah, bueno, ya está, ya está! ¡A punto de turrón, diría, muchachos! ¡Ya se acabó esto! ¡Chinga! No sé si para mí... ¡Oh! ¡Qué cabrón se deja venir muy loco, eh! ¡Ese no era, ese no era, ese no era! ¡Ese no era! Ahí está, ahí está. Respectando. ¡Ahí está, garambolas! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Uf! Tenía que esas de estas batallas que iban a estar un poquito más complicadas y donde vería mi primer B, muchachos. ¡Qué pinche frustración va a ser eso! ¿Ya ves? Se está poniendo bien locochón. Pero está bien confiado este... ¡Oh, hijo de tu madre! ¡No me olvides a domicilio! ¡Cómo no! Un aguante según este se quieto le dicen. Ah, me andaba de canchero también del pinche Freezer. Ok. Vamos a ver qué trance. ¡Eso! ¡Pum! ¡Cállate esa madre! ¡Pum! ¡Hace un pinche hoy en la tierra! ¡Cómo no! ¡Vámonos! ¡Nos vamos a rifar de nuevo! ¡Eso me vendría bien para reivindicarme con este carnal! Porque en la neta peleé del asco. ¡Vale, madre! Es cierto. Todavía le falta una maldita transformación en esa donde se ve todo pinche asqueroso, ¿no? Como Alien, el cabrón de la película de Alien. Es solo fitting que te instillé con la esperanza también. ¡Vale, madre! Considerablemente... O sea, es un chingo. Hace rato dijo que un millón... Te digo, yo puedo partir de este punto y ya no existen los números en los poderes de Dragon Ball. Porque nada manche. Ya no podría ser incalculable. Ya para qué chingas funcionan los... ¿Cómo están estas madres? Los rastreadores que tienen. Y es como... Ahora le puedes decir... Y ya hay que medirlo en... En... No sé, pinches chingonitos. Algo así más o menos. Yo tengo un chingonito. Vegeta 2 y así, ¿no? ¡Demonos! ¡Mátame! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Rápido, güey! ¡Déjame! Todo madreado, chinga. Vértelo. Mira nada más qué es lo que les decía. Parece Alien, el cabrón. ¡Ay, güey! Verte. Bueno, ya somos dos. Ya somos dos. Que se armen. Que se armen. Sí, le damos a su madre, Gohan. ¿Cómo chingados no? ¡Eh, je, je, je! Que se armen los chingadosos ahora sí para reivindicarme con este carnal. Que se está muy perro, ¿eh? Ahora sí me dejó conectarle. ¿Cómo chingados no? Carambolas. Como un chiquitín. Chiquitín, golpecín. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mejor me alejo, me alejo, me alejo? ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Joder, tu madre! ¡No, no! ¡Qué sea! ¡Venga, dale, güey! ¡Si me das, hoy, mejor! ¡Mírate, mírate, 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 mírate! ¡Hijo de tu madre! Está muy ofiste, carnal, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Qué es eso especial! ¡Oh, no, no, no! ¡Ah, soy cosquilludo, carnal! ¡No me hagas así! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, esto está muy cabrón, eh! ¡Vamos que darle en su madre rápido! ¡A ver, ponte el destello del demonio! ¡Hijo de tu madre, me lo regresó! ¡Oh, sí, cabrón! ¡Dale, dale! ¡Eso es todo, chingado! ¡Eso es todo, carambolas! ¡No, no, 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 no! ¡Chingado! ¡Wey, cómo le gusta a este carnal, chingado! ¡Le gusta a este carnal andar picando las castillas! ¡A mí no me gusta! ¡A mí no me gusta! ¡Ven aquí, maldito! ¡No! ¡Sáquese qué! Creo que sí, pensé que no le había dado. ¡Eso, cabrón, se alejó un chingudo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, hijo de tu madre, se me alcanzó, dale! ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Mientos, mientos, mientes! Gohan, te entrené bien. ¡Se me va a sumar! Es que este... Como que me hace falta un poder chido, eh. ¡No, no, no, no! ¡Uy, hijo de tu madre! ¡Cabrón! ¡No, aguanta, 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 aguanta! ¡Sí le podemos dar, sí le vamos a su madre, Gohan! ¡Venga! ¡Ay, no tengo pollo, no tengo pollo, no, ve, 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 trabajo en equipo que buena jugada chingado a vale 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 me late me late no hay pedo no lo chingamos en murio estuvo intenso pero aún así perdimos está muy cabrón la verdad pero el único que le ha hecho daño en sí he sido creyling no tiene todavía su colita para ganar el chingo mata me dice vegeta mata me te da miedo que falta no te presto que sigas dale yo quiero morir ese me quiero morir no me va ya ves ya ves lo deja lo dejaste convertirse caramba un chacalaca diablos yo se surtió a vereta o sea o sea los poderes siempre y cuando los acomodes en buen lugar son mortales en y por hasta los de krill y ahora más no se den de chingado donde si yo cura lo que no ves que el desmadre bueno bueno tienes razón y la razón este güey madre a todo su pinche pueblo y corre corre ayuda a alguien más algo o la gente que se desmayará ese cabrón demonios y ahora entonces va a dejar morir a pichita a piqueta gracias chaval él me lo pidió qué chingados tienen un plan es como tú vas bajo la manga nada más cada doble de un chingo no creen rayos apúrense a cura si yo sé lo que le hizo a toda tu gente chinga pero wey necesitamos ese güey ahorita fuerte chinga dale ya dale ya el momento de pico el momento de pico duró muy poquito como que él dijo el tamelo chingo pero no se dio cuenta del poder que tenía ese carnal diablo llega tardó un ratito es como que aprovecharon para curarse qué buena onda pórale carnal apura a ti no te queda de otra dendecillo pilló hazlo muchacho de modo hazlo enojado así hazlo pero encabronado déjale ahí como no sé pichojo caído o algo así bien encabronado ahora sí ya es más powers rayos si se siente no se siente el poder el trauma de vegeta con ser super saiyajin cada que aumentaba un poquito de poder wey ya soy el super saiyajin es que ignoraba totalmente como se veía oh 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 mala muchachos ya se viene lo feo se viene lo feo oh mi dios es la verdadera forma es intenso no manches tal vez se van a criticarlo las otras se veían más locas más fuertes pero ahorita está mal chiquitín es que vigor si te emocionaste carnal sentiste que ya era el chingón de aquí aguanta aguanta que vas a hacer que vas a hacer aguado qué pasó qué pasó Exacto, exacto Si estaba muy cabrón Estaba muy OP, vaya Que tuvieran a su curandero ahí ¿Empezamos o qué tranza? Se les arruga el cuero Ay, caray, muchachos Se va a poner intenso Se va a poner locochón Sigan con nosotros Porque se viene lo bueno Ay, cabrón, espérate Avisa, cabrón Les hice una promesa, ¿no? Hijo de su madre Hasta la música se puso locochona ¿Qué dijeron? ¿Los cuatro contra él o qué tranza? Pues yo me piro Y nos vemos Adiós, ilusos Corre No, no es cierto, no es cierto De una vez, qué chingados El chiste es, vamos a la madre El chiste es que vean qué tranza ¿Qué tenemos aquí? Venga Admiro tu seguridad, Vegeta Sí, en él está así Ese carnal siempre Se anda engañando solo De que es el Super Saiyan ¡Tómala! La forma final de Freezer Ahora le déjenme pelear Maldita sea De una vez Ah, cabrón Ya, sí se va a armar Vamos, a mover Venga El cabrón se mueve bien Piche rápido ¡Vámonos! Eso es lo que me faltaba Con Pico Poder atacar desde lejos Así Con ese poder Con esa seguridad No, no, no No, no, no Eso Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¿Qué vas a hacer? No, no, no No, no, no Uy Nada, papá Nada, papá Ya aprendí a huir De todos los malditos Poderes que me avienten Oye, no, no También tengo poderes Perro Y también son moraditos Son moritos Aguanta Híjole Te vas a ir Tus negras Intenciones Venga, venga Tiro Tranza ¿Por qué le huyes? Ay, cabrón En tu piche velocidad Nada 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 Ay, uy Pensé que me iba No, ay Nada Nada, papá Nada Ay, pendejo Se me dio Toma tú también Uy Qué bien Cómo vieron eso Qué pinche Entonces sí Podría ser Podría ser que podían Engañar a Freezer De que es el verdadero Super Saiyan Nada, cual Bueno, anda bien Tranquilo este carnal Como pinche en verano Así, güey Así, qué onda No, no, man Sí, cabrón No, muchachos ¡Bum! Mucho poder más asqueroso De la vida Caramba ¡Oh, jo, jo, jo! Chilenita, muchachos ¡Órale! Chingar su madre Con su pinche poder rancio Que es de avión Está poderosísimo Sí, es que no, man Yo también me hubiera quedado así, güey Estaba muy, muy, muy asqueroso ¡Puedo creerlo! ¡Maldita sea! No, es que imagínate Tú sientes que ya creció tu poder Te sientes confiado Te sientes bien pinche Rompe madres Llegas, güey Con una pinche garrita Te bota tu poder más cabrón El que eres El más fuerte de tu inventario Lo manda el demonio Si te saca de pedo Si te tendrías un pinche pánico asqueroso Por primera vez en su vida Beta ha descubierto El auténtico miedo Oye, esa frase La vuelve a usar El narrador contra Cell ¡Oh, jo, jo! Hasta No nada más le dio el cuerpo El orgullo Y hasta los sentimientos ¡Chigao! Punto para Freezer Demonios ¡Oh, diosito santo! ¡Ah, mi espaldita! No, espérate, espérate Si quieres salvarlo Puedes intentarlo En cualquier momento Aquí voy a andar, eh Aquí por la zona Dándole en su columna Chingue su madre Para dejarlo Todo paralítico ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Ya por fin va a despertar Goku? ¿O vamos a ver qué tranza, eh? Se va a echar otra media hora Ahí de descanso Les dije Esas madres Se ha de sentir bien pinche rico Como para que no te quieras salir de ahí ¡Ah, ya, ya está! ¡Ah, ya está! Yo pensé que ese carnal Iba a estar otra media horita, eh ¡Eso es todo! Ando bien pinche poderoso ¿Qué será más efectivo? Esas pinches urnas Así con agüita Las semillas del ermitaño O vendé curándolos Chéquenle Ahí les dejo esa pregunta, muchachos Ahí les dejo Vámonos ¿Dónde están? La chinga ¡Ah! Hasta que no estaban cerca De la nave de Freezer O esta es otra nave Acá Pues vamos a ver Qué tranza, muchachos Simón Están todos ahí Sus Freezers, ¿no? La fuerza es increíble Espera No hay alguien que me ha ido ¿Es ese Piccolo? ¡Ah, mira! ¡Ahí llegué! ¡Oh! ¡Olivis! ¿Cómo les va? Desculpa, estoy tarde Ese carnal tonto Durante las primeras series Siempre viene tarde Este cabrón ¡Papá! ¡Goku! Deberían regalarle Un relojito Un algo O telepáticamente Díganle Goku Apúrate cabrón Y que desde su Recuperación Esté diciéndole Ay, bueno, aves Mmm, también eres un Saiyan Ay, hijo de su Pinche madre Ay, qué pinche malo es Freezer Tranquilo, qué pacho Qué pacho, muchacho ¿Con quién crees Que te estás metiendo, amigo? ¿Qué no te das cuenta Por su cabello Que él es el protagonista De la serie ¿Cómo se llama el juego? Dragon Ball Z Kakarot Date cuenta ¿Es él Un super saiyan? Vuelve a leer el título, papi Mira, le dejó hasta mugrosito ahí, eh Minche de Vegeta Anda bien Madreado por la vida Vas a meterte a tu peor pesadilla Mérdela Se está tragando su orgullo, eh Tómala Se está tragando su orgullo, muchachos Para decir Que Goku es más fuerte que él Eso le ha de doler más Que lo que le hizo Freezer, eh Qué pinche feliz ¡Oh, espérate tantito! Déjalo ¡Oh, qué buen chingadazo, muchachos! Directito al corazón No te dije Claro, ya Ahí se perro No es cierto Hace rato le dijiste Que qué bueno Que tenía todavía Su sentido del humor No seas pinche chismoso Freezer No hay nada más Que me moleste Que un chismoso Venga Oh, mi idiota Uy, ya se está utilizando sus últimas palabras Su último aliento para darle Echarle porras a Goku Lo destruyó ese maldito Tú aburrido el Freezer Así como Güey, escuché esa historia Hace un chingo de tiempo Caramba No te podemos apurar Llevamos un rato aquí Bien orgullosotes Yo destruí esa madre Ese pinche Esa pinche pocilga Que le llamaban Planeta Vegeta Sí, fui yo ¿Y qué? Te digo Le ganó El pinche orgullo Está cabrón Acábalo, carnal Te lo ruego En manos de un Saiyajin Debe morir Este bastardo Murió Vegeta Qué pinche Qué motivo Estuvo este momento Carnal Fue feo Fue feo Fue muy emotivo Ver a Vegeta Rogar así ¿Y cómo lo volteé A ver así como Pinche basura Así como Árale pues Tuvo chido Está chido tu desmadre Pero pues Mira déjame Me encargo de esta cosa Y otra regresamos ¿No? Nos ponemos al tanto ¿Vale? ¿Cómo ves? Venga Mientras más rápido Mejor Ahora sí se presentó Mira Ahí se nota Que tiene morales Goku ¿Qué onda? ¿Le vas a entrar A los Kates O qué onda? Vámonos muchachos Vámonos muchachos Que las cosas Se van a poner feas Las explosiones Van a estar grandes Y el daño Por un pinche rocazo Te puede dar Va a ser horrible Vámonos Sí, 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 sí Muchachos Ya llégale Porque Vamos a ir a pescar Algún día todavía Vamos a darle Como no Es que se metió Con Vegeta Nada, nada Papá Nada, papá Esa, ¿verdad? Ese pinche Es un poquito feo Ay, si no Se superó el cabrón Vamos a darle bien Se lo merece Este carnal No, no me equivoqué Pensé que iba a aventar Algo el cabrón Ahora sí Va a aventar algo Según yo ya tenía Así como Como este Yo ya tenía medidos Sus ataques No, no, no Aguántalo 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 Ay, cabrón Qué bueno Qué bueno No, espérate Aguántate Aguántate Vamos a romperle Es pinche Ay, se largó Hijo de su madre No, no, no Me pegué Por eso Todo el callo Ah, sí No sé si a esto Consema No, no, no Lo guardamos Si no No, no No Aventando La verdadera manera De vencer No A ver A ver Ven aquí Ven aquí Muchachos No, sí Me alcanzaba El problema Esto Sí, no No, no Déjame cargar ¿Qué bueno La que te espera La que te espera Ay, cabrón Pero déjame levantarme No, cabrón Si te estoy dando Tu madre Este es un perro Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ven, cabrón Ay, cabrón Óndale No, no Otro Vamos chingados No Vámonos Creo que lo mandé A otro planet Ah, no, ahí está Ahí está Ahí está Ese, muchachos Ese de super duper Ya estamos madraditos Anda la oso Bueno, tuvo que transformarse Inclusive antes de que llegara Goku Así que sí tenía un poquito De frío O nada más andaba aburrido Por 10 no va a ser suficiente El Kayoken Vamos a echarlo al 20 Si lo aguantamos Lo aguantamos sin problema Ay, hijo de su madre Ay, 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 ay Ya ahí se sintió pelos Ay, chica Yo quem por 20 No me olvides Con Kamehameha No 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 Qué pinche nivel De poder Ay, hijo de tu madre Pisa de más Pisa de más Si la está sufriendo La está sufriendo Ay, chico Debe caer Caer desmayado Después de esto No, ven Si sigue sin Bueno Pero así sin un rasguño Pero así ya tiene bastantes Tiene varios Las cosas están poniendo interesantes Muchachos Y el duelo final Contra Freezer Se acerca Y es por eso Que vamos a dejar aquí Este capítulo De Dragon Ball Z Kakarot Si llegaste hasta aquí Muchacho Considera suscribirte Y darle un enorme like Por el esfuerzo De Goku Y nos vemos En un nuevo capítulo De Dragon Ball Yo soy Chad Bye